Hola. En esta lección, vamos a trabajar un problema relacionado con la emisión de bonos con descuento. Vamos a amortizar el descuento utilizando el método de línea recta para la amortización, ya que contabilizamos los intereses a lo largo del primer año del bono. Así que vamos a tener la información en el lado izquierdo. Vamos a publicar esa información general o registrar las entradas de diario relacionadas con esta información en esta sección azul aquí. Luego publicaremos esa información en la sección central del balance de comprobación para ver qué va a suceder dentro del contexto del balance de comprobación. En este balance de prueba rápida tenemos aquí que tiene los activos en verde, los pasivos en naranja, luego el patrimonio y los ingresos. Estamos diciendo que solo tenemos ingresos netos. En este caso, solo vamos a ver ventas aquí mismo. Así que tenemos un poco de contexto en cuanto a qué efecto tendrá en el estado de resultados a medida que publicamos estas transacciones aquí. Podemos ver que estamos en equilibrio por el hecho de que los débitos están representados con números positivos en Excel, los créditos con números negativos y, por lo tanto, los débitos menos los créditos significan que son iguales en que los débitos menos los créditos son iguales a cero. Publicaremos nuestras transacciones aquí, luego veremos el saldo de prueba final y veremos el efecto en las transacciones aquí. También tenemos una hoja de trabajo donde calcularemos la amortización en línea recta del descuento. Muy bien, veamos lo que tenemos en nuestra hoja de trabajo. Vamos a generalizar las entradas del diario de registros y publicarlas en el balance de comprobación. Así que primero vamos a emitir bonos que pagan intereses semestralmente. Por lo tanto, los intereses se van a pagar semestralmente. El número de años del bono, bonos a 15 años, valor nominal, emisión de 240.000, precio 198, 484, 84. La tasa de interés del bono es del 6%, y la tasa del mercado es del 8%, así que analicemos eso un poco y luego registremos esto. Lo que esto quiere decir es que estamos emitiendo un bono que tiene la cantidad nominal de 240.000 bonos, estamos emitiendo el bono. Así que nosotros somos los que básicamente estamos obteniendo una forma de préstamo al dar el bono recibiendo dinero. El monto nominal del bono es de 240.000, por lo tanto, vamos a recibir dinero hoy, y vamos a pagar 240.000 en el futuro, y los intereses que vamos a pagar. Básicamente, este préstamo es del 6% que vamos a pagar semestralmente. Entonces, a diferencia de básicamente un préstamo hipotecario, que se pagaría mensualmente, vamos a pagar esto dos veces al año en lugar de cada mes. Ahora bien, el problema con un bono es que, si fuera un pagaré, entonces lo que probablemente haríamos sería manipular o cambiar la tasa de interés para que coincida con la tasa de mercado. Entonces, si somos un inversionista y podemos poner nuestro dinero en activos similares y obtener un mejor rendimiento, entonces lo haremos. En este caso, obviamente, si estamos obteniendo el préstamo, entonces generalmente cambiaríamos las tasas de interés para tener una tasa competitiva en el mercado, el bono. Sin embargo, es posible que desee pensar que ya ha sido básicamente escrito. Entonces, si tenemos un bono que está básicamente escrito a 240 dólares a valor nominal, 15 años en el bono, y la tasa es del 6%, eso ya está ahí. Así que puedes pensar en ello como si ya estuviera grabado en piedra. No podemos cambiar eso. Por lo tanto, si no podemos cambiar la tasa de interés, que es lo que normalmente cambiaríamos en un pagaré para ser competitivos en el mercado, lo que sí podemos cambiar entonces es cuánto lo vendemos. Así que a pesar de que vamos a pagar 240.000 de vuelta después de 15 años, más un interés del 8% porque un inversor en este mercado actual podría obtener un pagaré similar a una tasa de mercado del 8%, vamos a tener que hacer algo para sacar nuestros bonos, para conseguir el dinero. Lo que podemos hacer en lugar de bajar la tasa del bono, o aumentar la tasa del bono para que coincida con el mercado. En lugar de poder hacer eso, podemos reducir la cantidad de dinero que vamos a recibir por adelantado para emitir el bono. Entonces, en este caso, vamos a decir, está bien, sé que obtienes una mejor tasa en otro lugar con un préstamo similar. Por lo tanto, en lugar de que nos paguen los 240, les daremos el bono por 198, 484, y eso básicamente compensará la diferencia del hecho de que podríamos tener esta diferencia en las tasas de mercado. Así que eso es básicamente lo que va a pasar. Así que vamos a registrar este vínculo. Vamos a decir que el efectivo estará aquí. ¿Se ve afectado el efectivo? Vamos a decir, sí, emitimos el bono. Nosotros somos los que emitimos el bono y estamos recibiendo dinero en efectivo. El efectivo es un saldo deudor. Tenemos que hacer que suba. Por lo tanto, no sé hacer lo mismo con él, que en este caso, sería otro débito. Así que voy a copiar el dinero en efectivo. Vamos a poner eso en la parte superior de nuestra entrada de diario. Haga clic derecho, peguelo 123, y va a ser Alan. Es el 1 de enero. Ahora, el dinero que vamos a ver recibir, recuerden, nos lo van a tener que dar a nosotros. El problema, en su mayor parte, es 198, 484, y de nuevo, ¿cómo vamos a calcular eso? Bueno, básicamente estamos averiguando cuál sería la diferencia entre la tasa de mercado, y la tasa del bono durante la vida del bono. Así que eso se da generalmente, en la mayoría de los problemas relacionados con los bonos. Así que vamos a decir que esto es 198, 44, eso es lo que vamos a recibir en el bono. Y luego, por supuesto, vamos a dar el bono, lo que significa que vamos a deber dinero. Tenemos dinero, como un préstamo, y lo debemos. Son bonos a pagar. Así que tenemos bonos pagaderos aquí. Está en la sección de pasivos, similar a un préstamo. Nos dan un bono, que es como un préstamo que vamos a tener que pagar en 15 años. Tienen saldos acreedores, pasivos vencidos, y nosotros vamos a hacer que suba haciéndole lo mismo, que en este caso sería otro crédito. Así que voy a copiar el enlace en G6, clic derecho. Copiar. Vamos a pegar eso en C4, clic derecho y pegar 123. Ahora vamos a ponerlo en los libros por el monto nominal del bono. Importe. ¿Te acuerdas del vínculo en el que estamos pensando? Ya está escrito. Ya está escrito básicamente en piedra. Puedes pensar que no puedes cambiarlo. El valor nominal del bono es de 240.000, por lo que vamos a acreditar el hecho de que en 15 años vamos a deber crédito. Voy a representar los créditos con un negativo en esta hoja de trabajo, 240 en esta hoja de trabajo, 240.000. Muy bien. Ahora obviamente los débitos no son iguales a los créditos, es decir, si resalté ambos y miro la barra de tareas, tenemos una diferencia de 41,516, necesitamos otro débito de ese número. Y, por lo tanto, voy a usar nuestra función de suma, nuestra llamada función de enchufe para resumir nuestra entrada de diario. Y esa va a ser la suma negativa de estas cuatro celdas, lo que significa que va a tomar el 240 menos el 198,44, y luego voltear el signo para que sea un número positivo. Así que ahí está el enchufe, lo que significa que los débitos ahora suman 240, lo que se relaciona con el crédito. Si resaltamos el débito y los créditos, suman cero aquí en la barra de tareas. Ahora estamos en equilibrio. Sin embargo, ¿a qué va esa cuenta? ¿Dónde vamos a poner esos 41,516, que va a ser lo que vamos a llamar un descuento en los bonos? Así que vamos a tener un descuento en los bonos. Cada vez que recibamos menos efectivo que el monto nominal del bono, básicamente vamos a tener un descuento. Y cuando piensas en descuentos, a menudo es más fácil pensar en ti como si fueras el comprador. Así que si obviamente vas a la tienda, y compras algo por menos que con el precio de etiqueta, podrías decir que obtuviste un descuento. El comprador obtuvo un descuento. Obviamente, aquí estamos emitiendo el bono con descuento. Pero puedes pensarlo de la misma manera, la persona que compra el descuento está comprando la cosa por menos del precio de etiqueta, que puedes pensar básicamente como un descuento. Si pagan más, va a ser una prima. ¿Cuándo sucederá eso? Bueno, va a suceder. Va a tener que suceder cuando la tasa de mercado sea más alta que la tasa que está en piedra en los bonos, no realmente en piedra. Pero, ya sabes, estamos pensando en ello. No podemos cambiar la tasa de mercado, y por lo tanto tiene que suceder. Porque en un mercado libre, las personas que están comprando los bonos no lo son. No van a comprar un bono que solo paga el 6% si pueden ir a otro lugar y obtener un rendimiento del 8%. Así que ahí es cuando va a suceder. Vamos a tener un descuento cuando eso suceda y, por lo tanto, vamos a publicar esto en el descuento de los bonos. Por lo tanto, tenga en cuenta que el descuento de los bonos está básicamente relacionado con los bonos a pagar. Así que vamos a copiar eso. Voy a copiar el descuento, copiar eso. Vamos a poner eso en la celda C5, derecho, haga clic y péguelo. 123. Ahora observe que lo que he hecho aquí es que he construido esta entrada de diario de una manera que tenía sentido para mí, en la mayoría de los sentidos, y no tengo los dos débitos en la parte superior. En este caso, si estás poniendo esto en un programa que va a calificar básicamente si los dos débitos están en la parte superior, pones los dos débitos en la parte superior. Si estás trabajando en un software en el que esta es una forma que te ayuda a construir la entrada del diario, y te ayudaría a auditarla cuando vuelvas a entrar y ver lo que hiciste, entonces yo lo pondría. Abandonaría los débitos por encima del principio, si te ayuda a tener una auditoría precisa. Seguimiento de auditoría en términos de lo que hizo. Así que entonces podemos publicar esto. Así que vamos a publicar el dinero. Aquí está el dinero. Aquí está el dinero. Aquí. Voy a publicarlo en el área de ajuste en I3, así que en I3, vamos a decir que esto es igual a punto al 198, 484, esto es un débito. Esto es un débito. Va a hacer que los débitos suban en la dirección del débito a 918, 484. Luego vamos a registrar los bonos por pagar, un pasivo. Bonos pagaderos, similares a un pagaré. Está en la sección de responsabilidad aquí. Vamos a publicar en la columna de ajuste, usted, y ver qué sucede. Así que estamos en I6. Vamos a decir que es igual a, apunta a que 240 lleva el saldo a un crédito de 240, entonces vamos a tener el descuento en los bonos. Aquí está el descuento. Aquí está el descuento. Aquí está en la sección de responsabilidad. De nuevo voy a ir a I7 iguales, y señalar que 41,516 eleva el saldo en la dirección del débito para, por supuesto, el 41,516. Ahora observa que este pasivo es algo así como una cuenta de contrapasivo. ¿Por qué? Porque es un pasivo, pero se puede ver que tiene un saldo de odor. Por lo tanto, tenga en cuenta que todos los demás pasivos tienen saldos acreedores. ¿Por qué estaría en la sección de pasivo si tiene un saldo de odor? Y la razón es porque básicamente está relacionado con el bono a pagar. Así que es una especie de parte de la fianza a pagar. Dividimos el bono pagadero en estas dos secciones, y lo que realmente representa el descuento. Recuerde, es la diferencia entre estas tasas de interés. No podíamos cambiar la tasa de interés. Tuvimos que cambiar la cantidad que nos pagaron. Y, por lo tanto, se puede pensar que esa diferencia aquí es realmente la diferencia de intereses que vamos a tener que tener en cuenta a lo largo de la vida del bono en este problema. Vamos a hacer eso con el método simplificado, que, si no es material para la toma de decisiones, sería el método más fácil de usar, que es precisamente eso. Luego amortizaremos esto en un método de línea recta, a lo largo de la vida útil de 15 años y simplemente reduciremos esto a cero a medida que paguemos los intereses, que vamos a deducir de los gastos por intereses. Así que básicamente vamos a amortizar esto a los gastos por intereses en un método de línea recta, a lo largo de la vida útil, a lo largo de la vida de los bonos, en este caso. Así que vamos a hacer eso en la siguiente parte aquí. Así que en la próxima transacción, en la que está en 630, vamos a registrar los intereses de los bonos y la amortización en línea recta. Así que recuerde, a diferencia de una hipoteca, vamos a pagar esto cada seis meses, medio año, semestralmente. Ese es uno de los tipos de bonos más comunes que se preguntarán la mayoría de las veces, así que vamos a decir que en 630 vamos a pagar esto. Entonces, primera pregunta, ¿se ve afectado el efectivo? Y sí, el efectivo se va a ver afectado porque vamos a pagar intereses sobre los bonos, semestralmente, y fíjense cómo el bono de nuevo, un poco diferente a una hipoteca, en el sentido de que estamos pagando un poco de los intereses, así como el capital, un bono no está en ese formato. Y mucha gente, cuando piensa en préstamos, cuando piensa en los pagos del automóvil y la hipoteca, es fácil para nosotros comenzar a pensar que ese es el único formato que puede tomar un préstamo, y ese no es el único formato, ya sabes, puede tomar un préstamo, cualquier tipo de formato. Por lo tanto, podríamos pagar sólo los intereses del préstamo, y luego pagar el capital a un pago único. Y ese es básicamente el formato en el que estamos aquí. Así que vamos a pagar únicamente intereses y vamos a pagar realmente los intereses, y luego devolver el capital de la cantidad nominal de 240 al final del bono en este caso. Eso significa que el efectivo se ve afectado. El efectivo va a bajar porque vamos a pagar los intereses, sólo intereses, sin pago de capital. A diferencia de un préstamo tipo hipoteca y el efectivo tiene un saldo de odor, vamos a hacer que baje haciendo lo contrario, que en este caso sería un crédito así que voy a copiar el efectivo. Voy a saltarme una línea aquí. Voy a saltarme una línea porque va a haber dos cuentas en la parte superior. Voy a tratar de poner esto en orden en este caso. Así que, en realidad, me saltaré una línea. Lo pondré ahí mismo. Así que estamos en C8, vamos a hacer clic derecho y pegar los 123. Muy bien. Así que ahora tenemos que pensar en cuánto dinero vamos a pagar. Y recuerden, si miramos lo que tenemos aquí, tenemos un bono de 240 mil, y vamos a multiplicar eso por la tasa, y luego pensar en el hecho de que sólo lo tenemos que estamos pagando por medio año. Ahora, la pregunta es, por supuesto, ¿por qué tasa multiplicamos? Multiplicamos por la tasa del bono, la tasa del 6%, la tasa del bono. Así que recuerda, esa es la parte que está grabada en piedra. Creemos que no podríamos cambiar eso. Tenemos que pagar el 6% a pesar de que la tasa de mercado era el 8%, pero ya hemos contabilizado el 8% cuando pusimos el descuento allí. Ahora vamos a pagar la tasa que está en el pagaré, la tasa que está en el acuerdo, y esa va a ser el 6%. Así que veamos eso primero en una calculadora. Luego lo calcularemos de nuevo en Excel. Así que tenemos los 240.000 que vamos a multiplicar por el 6%, eso va a ser punto, o, 6. Si lo miramos en términos de un decimal, eso significa que tenemos 14, 6. Es decir, 14, 414, 4. Ese sería el interés. Pero recuerda, siempre que pensamos en el interés, básicamente siempre pensamos en un año. Entonces, incluso si hablas de intereses hipotecarios o algo así, que pagamos mensualmente, es cuando decimos algo así como 5% es la tasa, entonces generalmente estamos hablando de 5% por un año, que luego tendríamos que desglosar a una tasa mensual, si queremos pensar en términos de una tasa mensual. Entonces, esto es lo que pagaríamos por un año, pero solo lo vamos a pagar por 6 meses, porque solo han pasado 6 meses y los intereses. Similar al alquiler, básicamente en una casa donde